En seguimiento a los talleres del Presupuesto Abierto Multianual 2018-2022, hoy el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda presentó su proyecto de presupuesto para el 2018, la mayor parte de este enfocado en recuperar la infraestructura vial, vivienda y modernización del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME. De esta cuenta, el MISIVI solicitó 9.817.5 millones de quetzales como presupuesto para el próximo año, del cual asignará 4.704.2 millones de quetzales para la Dirección General de Caminos. Aldo García, titular de esta cartera, dijo, La recuperación vial es importantísima para todos. Creo que todos los guatemaltecos piden a gritos que las calles y las carreteras mejoren. En relación a lo anterior, el titular de la cartera agregó que si es bien la recuperación de la infraestructura vial es una prioridad para el 2018, ya se han iniciado las obras en las carreteras del país. Asimismo, se destinarán 1.364.7 millones de quetzales para el Fondo Social de Solidaridad y 1.088.9 millones de quetzales para el Fondo para la Vivienda. Carlos Marías Estradas, viceministro de esta cartera, dijo que según las proyecciones que han hecho dentro del Ministerio y con base al Censo Poblacional 2002, el déficit habitacional actual es de 1.5 millones de viviendas, lo cual afecta a no menos de 300.000 familias quienes no tienen un terreno y forman parte del déficit cuantitativo. Además, 1.2 millones de viviendas pertenecen al déficit cualitativo del país. Esto quiere decir que no tienen paredes de buena calidad, techos y usan piso de tierra. Consideramos que es una de las metas presidenciales y que la meta es reducir el 4% del déficit habitacional. Necesitamos 1.000 millones de quetzales para poder promover y dar muchas más soluciones, manifestó Varillas. Para Deseatev informó Noe Pérez. Gracias. Gracias.